Amigos televidentes de la ciudad de Nueva York, qué alegría poder estar con todos ustedes una vez más aquí en Punto de Vista, que cada semana llega a ustedes gracias a MNM, la dirección ejecutiva de Senaida Méndez, la coproducción de Dulce Mateo y un servidor Carlos Cabrera. Les agradezco grandemente de que estén ahí, que podamos interactuar, que podamos hablar de las cosas que tienen que ver con nuestra gente, con nuestra comunidad, con todas y cada una de los grupos étnicos y culturales que llegan a esta gran ciudad de Nueva York, que por eso le llaman la capital del mundo. Mis amigos, recordarle a ustedes que cada semana estamos por todas y cada una de las compañías de cables, jueves a las 8 de la noche por Spectrum, canal 34, Verizon Files, canal 33, RCN, canal 82. Y al mismo tiempo estamos en el condado del Bronx, por el canal de acceso público del Bronx, BronxNet TV. En los canales en los canales de Spectrum, no, de Optimum, Optimum, canal 69, Verizon Files, canal 35, eso es en el Bronx, ¿verdad? Y desde cualquier parte del mundo, a través de la web, a través del internet, mnn.org, haciendo clic en el canal 1, hoy jueves a las 8 de la noche. Sin embargo, los domingos, pero por diferentes canales, en Manhattan, Spectrum, canal 67, Verizon Files, canal 36 y RCN, canal 85, los domingos a las 8 de la mañana. Y ese mismo día, en el internet, desde cualquier parte del mundo, mnn.org, pero haciendo clic en el canal 4. En el internet, los jueves en el 1 y los domingos en el 4, a esas 2 horas. 8 de la noche jueves, 8 de la mañana los domingos. Y en YouTube, nos puedes encontrar también como Punto de Vista con Carlos Cabrera, y ahí vas a encontrar todos y cada uno de nuestros programas. Hoy queremos hablar, queremos recordarle a ustedes que no podemos olvidar el censo ya el día 5, la primera semana del mes de octubre, el día 5 de octubre, ya va a terminar el censo. Así que es una responsabilidad cívica de todos nosotros hacernos contar. Si usted no lo ha hecho todavía, puede hacerlo en el internet, busque la forma de que nos hagamos contar, porque, haciéndonos contar, ayudamos a nuestra comunidad, ayudamos a la ciudad, ayudamos al Estado, ayudamos al país, porque esa es la manera de cómo se distribuyen los fondos y los recursos en los 50 estados de los Estados Unidos. En otro orden, quiero recordarle a ustedes, las elecciones. Es un derecho, es un derecho elegir y ser elegido. Y es un deber cívico de cualquier sociedad del mundo tomar parte en las elecciones para que otros no decidan por nosotros, para que otros no puedan tomar la decisión del destino de nuestros países. Y aquí, en los Estados Unidos, como hemos dicho varias veces, quizás estamos ante las más importantes elecciones de toda la historia de los Estados Unidos. Y yo no tengo que explicarle mucho, porque ustedes saben muy bien todo lo que está en viergo ahora mismo, aquí, con la actualidad política, económica y social que está viviendo este gran país. No le voy a decir a usted por quién votar. Usted vota por lo que usted quiere, pero vote consciente, sabiendo que el voto se hace en un día, pero las consecuencias del voto duran cuatro años. Cuatro años como establece la democracia. Cuatro años donde se decide por el pueblo, para el pueblo, quién va a ser, quién va a llevar las riendas del poder de este país o de cualquier país que se esté eligiendo. Así que tomen muy en cuenta a la hora de votar. Y participar. Ya yo oigo gente diciendo, ya no voy a participar, porque no estoy motivado. Es importante votar. Y no votar por cara, no votar por colores, no votar por partido, votar por las agendas. Y ver qué está en riesgo. Qué está en riesgo respecto a nuestros, a nuestros programas. Qué está en riesgo respecto a las escuelas, respecto a la educación, respecto al trabajo, respecto a los, a los, a los programas de salud. Y en base a eso debiéramos votar. Y tener cuidado, tener cuidado, porque hoy en día, y no estoy hablando solamente de Estados Unidos, hoy en día, a nivel mundial, la libertad de expresión está en peligro. Nuestra libertad de expresión y ser informado está en peligro. Y está en peligro, ¿sabe por qué? Porque la, las elecciones, porque las, los medios de comunicación y las redes sociales que han surgido se han convertido en la herramienta principal de las manipulaciones políticas. vamos a presentarle a ustedes una, un video acerca de este acontecimiento de la semana pasada que fue la pérdida de esa gran, de esa gran jueza, la jueza Ruth Bader Ginsberg, una mujer que abogó por los derechos civiles, que abogó por los derechos de la mujer y que lo hizo con gallardía, sobre todo una mujer judía, que independientemente de su cultura y de la forma que se funciona en esa cultura, ella lo hizo y lo hizo bien y se, y se, y se impuso a todo. Vamos a ver este video de la pérdida de esta gran jueza que hizo tantos aportes a este país. Estados Unidos está de luto por la muerte de Ruth Bader Ginsberg de 87 años, la jueza de mayor edad de la Corte Suprema de Estados Unidos. La jueza había sido hospitalizada desde hacía varias semanas en el hospital John Hopkins de Baltimore, Maryland, en donde la diagnosticaron cáncer de páncreas por cuarta vez en el mes de julio. Y aunque dijo que no se iba a jubilar a pesar de recibir quimioterapias dos veces a la semana, aseguró que seguiré siendo un miembro de la Corte siempre que pueda hacer este trabajo por completo, sigo siendo completamente capaz de hacer eso, sostuvo en un comunicado. En 2009, Ginsberg superó un cáncer de páncreas, en 2018 tuvieron que extirparle unos nódulos malignos de su pulmón y en el verano de 2019 reapareció en el páncreas ese mal, aunque logró superarlo. Designada por el expresidente Bill Clinton en 1993, Ginsberg se convirtió en la segunda mujer de la historia en ocupar un puesto en el Supremo de Estados Unidos. Por su avanzada edad, la salud de la magistrada tenía en vilo al país, especialmente a las filas progresistas que temen tras su muerte que el presidente Donald Trump ponga en la máxima corte un sustituto que haga un más conservador al ente de la justicia más importante del país. El presidente Trump y la magistrada han mantenido una difícil relación después de que Ginsberg lo calificara de farsante antes de las elecciones de 2016 en la Casa Blanca. Un comentario del que tuvo que retractarse y que provocó que Trump pidiera su dimisión. Ruth Bader Ginsberg recibió durante su carrera varios reconocimientos, entre otros, el Premio Mundial a la Paz y la Libertad que entregan conjuntamente la Asociación Mundial de Juristas y la Asociación Mundial del Derecho. Ginsberg se convirtió así en la primera mujer que obtenía ese premio, quien ha recibido, entre otros, Felipe VI, Winston Churchill y Nelson Mandela. Ginsberg siempre fue vista como progresista y pionera en muchos campos. Cuando acabó de estudiar Derecho en Colombia en 1959, fue una de las nueve mujeres de los 500 graduados de esa clase. Ese año no encontró empleo en ninguna oficina de abogados en Nueva York porque en ese entonces no contrataban mujeres y justamente después de ese momento se dedicó a luchar contra la discriminación de todo tipo, no solo con el género femenino. El primer gran caso por discriminación como juez del Supremo fue en 1996 cuando una joven demandó poder entrar a la escuela militar de Virginia que solo admitía varones. Ginsberg argumentó que todas las mujeres que cumplieran los requisitos tenían derecho a asistir. En junio de 2017 volvió a ser la voz discordante en el caso del pastelero que no quería hacer tartas nupciales para gays por sus creencias religiosas. Cuando una pareja contacta a una pastelería para un pastel de boda lo que buscan es un pastel para celebrar su boda, no uno para celebrar bodas gay o bodas heterosexuales y ese servicio les fue negado. La popularidad de Ginsberg es tan grande que el Kennedy Center, el principal centro de las artes escénicas de Washington, se puso de pie y le dio una ovación de cerca de 10 minutos el año pasado al descubrir que la jueza estaba entre el público. Sus frases en las redes sociales le hicieron tan popular que se ganó el apodo de Notorious RBG como un rapero que se hacía llamar Notorious Big. Hay hasta un rap sobre ella, camisetas con la frase y la infame RBG que la jueza regala a sus amigas, una película On the basis of sex protagonizada por Felicity Jones. La discriminación racial en el voto aún existe y la decisión del Supremo es deshacerse del paraguas en medio de una tormenta porque tú no te estás mojando. Escribió en una opinión que se volvió viral y es objeto de estudio en las facultades de Derecho de Estados Unidos. La frontera de género no busca mantener a la mujer en un pedestal sino en una jaula, apuntó en otra intervención famosa. En una de las entrevistas que concedió, contó que cuando sabía que iba a ponerse a la mayoría se ponía un collar muy específico, el luego conocido como collar de la disidencia, del que la cadena Banana Republic lanzó varias ediciones. Mis amigos, definitivamente descansen en paz, descansen en paz esta prestigiosa jueza de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos que hasta la muerte nos sirvió a todos y sirvió a este país. Usted ve, impactó tanto que impactó a la juventud, impactó a los milenios, impactó a tantas niñas, a tantas mujeres, tanto que hay un movimiento alrededor de ellas. Cuando usted oiga la palabra RBG, RBG, las notorios, las notorios, 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 RBG, están hablando de ella porque cambió y cambió y empoderó a la mujer. Cuando ella fue abogada era bloqueado prácticamente a las mujeres y hoy con su consistencia llegó a ser en la Suprema Corte una de las huesas más memorables de la historia de la Suprema Corte. Y qué pena, qué pena que la politiquería barata opacó los días, los días de recordarla a ella antes del enterramiento. La politiquería barata de esta partidocracia que en medio de la preparación de su sepelio empezaron los dimensibilidades y la y y toda la bravuconería política de partidos de republicanos y demócratas a a a a aparte o hablando acerca de lo que era quién va a ser que si quién va a ser el presidente el candidato para para ocupar el puesto de ella y cuantas otras politiquerías. Qué pena que no pudieron esperar al sepelio de esta señora. Qué pena. Otra parte que yo quisiera seguir eh eh ah 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 es el cuidarnos cuidarnos desde ahora hasta noviembre 3. por lo mismo que empezaba al principio y es por la influencia la influencia y la manipulación que tenemos a través de los medios de comunicaciones de las cadenas de comunicación de los los medios alternativos las redes sociales porque de ahora en adelante definitivamente va a haber desinformación por todas las pardas definitivamente yo creo que el que va a votar por un partido va a votar el que los que van a votar republicanos los que van a votar por el partido por el presidente 45 por el presidente actual van a votar por él no importa qué y los que van a votar demócratas no importa qué porque para nadie es un secreto que los Estados Unidos de América se han convertido en los Estados desunidos de América aquí hay una división aquí hay una división radical aquí hay una división una guerra ideológica una guerra ideológica de entre partidos y está afectando y está afectando a la a la familia y está afectando a las amistades y está afectando a los centros de trabajo y es prácticamente una guerra lo que hay así que vamos a cuidarlo y vamos a cuidar de eso porque en los medios de comunicación se influencia mucho y se daña mucho y se justifica hasta lo hasta lo imperdonable mire el el veredicto que ocurrió en Kentucky es un ejemplo tangible de lo que yo le estoy hablando a ustedes allí esta esta joven que fue vilmente asesinada por la policía vilmente asesinada estoy hablando de Brianna Taylor donde un donde un gran jurado determinó que de los tres que fue oye ella no es una criminal ella lo que estaba en una casa y ella estaba buscando a alguien y y en medio de la noche sin tocar y sin nada para adentro porque andaban buscando al novio de él y fue a tiro limpio para esa casa y un solo policía no sé cuántos tiros más de cinco o seis tiros a ella sola y sucede que ese tribunal determinó que ella que solo uno de los tres policías uno de los tres policías y con cargos que tienen nada que ver con asesinato con el asesinato de él y los otros dos libres sin ningún problema entonces yo creo que esto le llama la atención a ustedes de qué se está hablando cuando se habla Black Lives Matter cuando dice que la que la muerte negra importa porque parece ser que a nivel nacional la muerte de los negros no importa y la la forma la forma más fácil de buscar la solución es matándolo es matándolo hay gente de otras de otras razas que matan y hacen genocidio atacan a a universidades atacan a ahí están presos ahí están presos y un día sabrá Dios cuando salgan matan a presidente el que mató a Gabley no lo mataron el que mató a John Lennon no lo mataron entonces eso es una llamada a la sociedad por dónde que vamos y cómo que van a determinar y cómo salieron en libertad estos dos policías y el otro ni siquiera por el asesinato de ella tristemente reafirman que el sistema legal condona el asesinato de la gente y esto señores es penoso por eso que tenemos que participar en las elecciones por eso tenemos nosotros que tomar acción porque hacia dónde vamos hacia dónde vamos y vamos a tener cuidado que oímos a mí me da vergüenza y pena y asco porque los medios de comunicación son los mismos en todo el mundo porque las corporaciones los ricos y los políticos se han apoderado de los medios de comunicación para distorsionar los republicanos nada más oye los canales de los republicanos los demócratas nada más oye los canales que tienen que ver con los demócratas las corporaciones buscan y contratan especialistas para confundir a todo el mundo a través de las redes sociales y al final ¿dónde estamos nosotros? en trapago estamos secuestrados de esos poderes de las comunicaciones y en todo nos ha engañado nada más no con los medios de comunicación mire todos se imaginan los libros los libros que que historiadores de manera malsana tuercen la historia dependiendo a quienes intereses ellos responden y muchísimos libros de historia del mundo me estoy hablando del mundo de la bolita del mundo muchos libros están de acuerdo a los intereses económicos o políticos de quien escribió ese libro y déjenme decirle a ustedes eso es igualito que mirar y cuidarse de que usted oye de que usted se alimenta en los medios de comunicación en las redes sociales pero igualmente en los libros hay muchísima gente que dice eso lo vi en un libro eso lo vi en un libro y como que eso ya es voz de Dios por año en la historia dicen que que en el Caribe había caníbales vamos a ver este trabajo de muy importante trabajo acerca si en el Caribe había caníbales veamos en su diario Colón reportó que supuestamente en la isla La Española habían caníbales con caras de perros un solo ojo y que tomaban sangre que salvajes con esas palabras Colón creó la leyenda de los caníbales y desató una cadena de eventos que afectaría el nuevo mundo por cientos de años y todavía nos afecta hoy día en ese diario Colón mencionó que en varias islas de lo que hoy conocemos como el Caribe los taínos le advirtieron de unos llamados Caribe o Caniba una tribu feroz que atacaban desde el mar y comían gente Colón los llamó caníbales como gentilicio de la gente de Caniba supuestamente tenían narices como perros un solo ojo y tomaban sangre que salvajes Colón también aclara que no creía las historias de los supuestos comehombres pero aún así él y sus hombres se mantuvieron alerta para no darle su primer gusto de cristianos cuando finalmente aterrizó en la isla de los supuestos caníbales llamó a la isla la española le contaron que los caniba estaban en otra isla pero en lo que hoy llamamos Samaná se encontró con una tribu de gente en las palabras de Colón muy fea quizás fueron estos los narices de perros Samaná parecía ser una isla así que quizás estaban en caniba mandó a unos hombres a aterrizar y cuando se montó un lío con esa tribu sus hombres salieron huyendo pero no sin antes herir unos cuantos de los nativos luego en su diario Colón clasificó a la tribu de Samaná como caníbales y realmente no porque los vio comer gente sino por feos Colón posteó una carta sobre sus descubrimientos a las redes sociales y se hizo viral fue traducida copiada reposteada y reenviada Islas nuevas donde hay oro y gente que comen gente buen clickbait su carta causó reacciones distintas ya que igual que hoy todo el mundo formó opiniones y especulaciones en base de información no verificada solo animales comen gente se razonó y si es un animal no puede llegar a ser cristiano y su alma no puede ir al cielo es decir los caníbares no son gente esa cuestión moral también fue debatida por los reyes católicos Isabel y Fernando y el Papa porque al fin y al cabo no se trataba la exploración de nuevos mundos de llevar el mensaje de Cristo a gente de todas las naciones pero qué tal si no son gente la verdad es que la exploración siempre se trataba de dinero cheles cuaito Colón fue un emprendedor quien tuvo que justificar el costo de su viaje con encontrar oro o especies o cualquier producto que se pudiera vender como esclavos y si caníbales no son gente los podemos vender cuando en su segundo viaje Colón llegó a un pueblo en la isla de Guadalupe se encontró con dos cosas curiosas una fruta a la cual le puso el nombre piña esa piña tiene su propio episodio y en una olla unos huesos según él de humanos una definitiva prueba de según él canibalismo yo no tengo nada que ver con eso de ahí en adelante encontraron caníbales por todos los lados en especial en la española en su regreso a España Colón llevó consigo unos 500 caníbales para que fuesen convertidos a buenos cristianos unos 200 murieron en el viaje ahora los reyes Isabel y Fernando estaban entre la espada y la pared de un lado vieron en las caras de estos prisioneros personas mansas con almas y espíritus mansos incuestionablemente no caníbales pero del otro lado tenían a sus consejeros que insistían en que sí lo eran ¿a quién creer? además aparte de ser católicos Isabel y Fernando eran reyes es decir políticos sus decisiones tenían que ser tanto a favor de la justicia y más todavía a favor de la economía Isabel mandó a que los taínos regresaran a su isla y declaró que solamente se podía usar como esclavos a los caníbales todos los otros debían ser libres también el papa Inocencio IV declaró que el canibalismo era un pecado y debería ser castigado mientras que los inocentes debían ser convertidos al cristianismo para el bien de su alma pues sí así fue solo los caníbales fueron usados como esclavos pero no fue la culpa de los conquistadores de que casi todos los taínos aparentemente eran caníbales Colón y su gente sentían que era su derecho no no su deber de esclavizar a estos salvajes idólatras para salvar sus almas y trabajar en los campos y buscar oro además así realmente les estaban haciendo un favor al esclavizarlos pobres salvajes eventualmente los reyes se dieron cuenta de esta hipocresía y prohibieron el uso de taínos como esclavos pero ya era muy tarde casi no quedaron taínos en la isla sin taínos los conquistadores tuvieron que buscar otras manos de obra preferiblemente también caníbales que necesitaban ser convertidos al cristianismo y liberados de su pecado por medio de llegar a ser esclavos y así comenzó el negocio de los esclavos de África a América algo que hasta hoy en día afecta el continente entero y todo comenzó con los caníbales de la española pero hay una pregunta que sería importante de hacer antes de todo una pregunta que ni Isabel ni el papa ni otros hicieron ¿realmente habían caníbales en la española? la simple respuesta es no ni en la española ni en ninguna otra isla del caribe se descubrió evidencia de caníbales se encontró evidencia que podría indicar que los caribe viajaban de isla en isla y quizás atacaron tribus en las costas y quizás tomaron prisioneros y quizás pretendieron ser caníbales para hacerle miedo a sus enemigos en ese sentido quizás sí se podría decir que fueron caníbales pero nuevamente no hay ninguna evidencia directa algunos historiadores también proponen que quizás fueron ataques de los aztecas conocidos por sus sacrificios de humanos pero eso es pura especulación por eso hay que recordar la fuente de la información sobre los caníbales Cristóbal Colón él dijo que los taínos se lo contaron pero Colón no hablaba el idioma taíno y los taínos no hablaban castellano entonces ¿cómo se comunicaron? pues de manera fatal aparentemente la creación de los caníbales fue una combinación de malentendidos y prejuicios Colón nunca encontró a estos caribes o caniba ni vio gente que comían gente ni tomando sangre ni con un solo ojo ni con caras de perros esta leyenda falsa de los caníbales solo ayudó a crear la esclavitud en el continente americano y le dio el nombre al Caribe entero de la tribu de los Caribe la verdad es que el canibalismo mismo no existió ni existe pero al mismo tiempo es relativamente común es decir la idea o el concepto de unos salvajes que quieren comerse a otros humanos porque tienen un gusto por carne humana eso es falso aunque es un meme muy popular hay chistes y muchos lo creemos como hecho pero realmente es un estereotipo racial y malicioso aparte de algunos enfermos mentales no hay evidencia de que hay o había gente que comiera carne humana como parte de su dieta alimenticia porque les guste hay muchas historias pero igual que las de Colón carecen de evidencia además la carne humana no es tan nutritiva como la carne de animales en otras palabras no vale la pena comer carne humana seguirás con hambre si había y hay costumbres en ciertas tribus de África Asia y Sudamérica que sacrificaban a una víctima en un ritual espiritista que incluía comer pedazos de la víctima los aztecas por ejemplo lo hicieron y algunas tribus supuestamente lo hacen para expulsar demonios y hasta hoy hay casos en los cuales tribus comen partes de sus enemigos como símbolo de conquista también es muy común el pretender de ser caníbal para hacerle miedo a sus enemigos pero la imagen de salvajes que prefieren carne humana como lo vemos en las películas y chistes es falsa y un estereotipo racial más común ha sido el canibalismo por desesperación por hambre algo común en lugares supuestamente civilizados como Europa ya en los tiempos de Colón el canibalismo en Europa durante hambrunas fue algo conocido por lo cual acusar a los taínos de caníbales era hipócrita al fin las falsas acusaciones de canibalismo se usaron para deshumanizar a los indígenas y así tener razones legales y morales y una conciencia limpia para poder tratar a otros humanos de manera inhumana que salvajes amigos televidentes en la continuidad de nuestro espacio vamos a nuestra entrevista principal del día hoy tenemos como invitada a la doctora Daisy Coco de Filipis que es la nueva presidenta de Hostos COVID Recores bienvenida a Punto de Vista que honor tenerle con nosotros tengo una gran alegría de poder hablar con ustedes señor Cabrera y de felicitar a toda nuestra gente a felicitarnos por este este mes de la hispanidad que me permite tener la grata invitación suya y estar con ustedes desde mi oficina de mi querido Hostos Community College yo estoy que exploto de alegría de estar aquí en Hostos en estos momentos y siempre yo creo que enhorabuena verdad y no podía ser más oportuna la oportunidad ahora que estamos celebrando la herencia el mes nacional de la herencia hispana que va desde septiembre 15 a octubre 15 y que bueno contar con un con un valor intelectual de nuestra comunidad hispana en una posición importante no solamente para la educación sino también para nuestra comunidad para el sistema educativo y que esté en mano de gente talentosa de nuestra comunidad yo creo que bienvenida bienvenida punto de vista y es una es un gran placer contar con usted tengo entendido que regresa a Hostos Community College dentro de su vasto historial académico por lo tanto me gustaría me gustaría hablar con usted y que nuestro televidente conociera parte de su trayectoria dentro del campo académico pues lo interesante es que yo vine a los 13 años como decía siempre como digo siempre me trajeron yo no quería venir porque yo mis padres habían divorciado y yo estaba muy apegada a mi abuelita allá que fue la que me enseñó amar los libros entonces cuando yo comencé en junior high los maestros que encontraron fue una niña que le gustaba leer entonces siempre digo a los padres tienen que enseñar a los niños a leer temprano y a gustarle la lectura por más que la vida moderna ahora tenga tantos otros instrumentos electrónicos y demás la lectura cuenta entonces me casé joven estudié en Queens College City University of New York donde también los profesores ahí encontraron a una estudiante que leía mucho que leía mucho hice una especialización en literatura hispana porque me quería encontrar a mí y también en literatura inglesa y norteamericana para conocer el nuevo mundo mi trabajo seguí con el doctorado en el Graduate Center de la misma CUNY de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y como no existían muchos libros dominicanos ni nada en el currículum se me ocurrió que yo tenía que escribir mi tesis doctoral sobre un tema dominicano entonces presento mi tema al comité y dicen bueno pero tú tienes que poner algo que sea más en aquel entonces porque ya hay muchos doctorados sobre la experiencia dominicana ya sea cultura sociología literatura en aquel entonces tuve que usar un método semiótico es la organización de la palabra etcétera y yo decía pero por qué tengo que hacer eso pero lo hice pero lo interesante fue que me ayudó eso muchísimo ese método semiótico de las palabras están donde deben estar a después como administradora entender que lo que llaman hoy lean management que las cosas están donde deben estar los servicios para los estudiantes donde deben estar yo he organizado en mi en mi vieja institución toda la mi antigua institución todos los servicios uno al lado de otro para que los estudiantes aquí en hostos están los servicios en un edificio donde el estudiante entra y encuentra todos los papeles como solicitar admisión etcétera estamos bregando en el mundo de COVID o sea que hay que hacer cita y hay muchas oportunidades electrónicas pero lo que lo que quiero decir es que todo en la vida se conecta yo nunca me desconecté de la comunidad siempre he trabajado con grupos comunitarios ya estoy de vuelta y estoy trabajando con por lo menos un grupo comunitario aquí también y vamos a crear en hostos una organización que se llama The Community Advisory Council el consejo de asesoramiento o de la comunidad y hemos vamos a mandar de hecho esta semana muchísimas cartas de personas que me han sido recomendadas ya sea dirigentes de hospital de escuelas de distintas partes para que primero nos ayuden con los estudiantes porque los estudiantes van a necesitar ya sea lo que llaman service learning o sitios donde van a hacer prácticas y demás pero también para que nos digan qué necesita la comunidad si hay un programa académico que necesita cierto enfoque ese programa los profesores van a escuchar lo que dicen los futuros empleadores yo diría employers las firmas que van a contratar a nuestros estudiantes y entonces pues claro siempre cuando usted tiene hostos community college universidad comunal de hostos la comunidad cuenta la comunidad vale muchísimo y como habíamos dicho la comunidad siempre está le dejo para que me pregunten y qué bueno verdad qué bueno que usted habla de sus raíces que viene vino muy temprano a los 13 años de la república dominicana y que según yo tengo entendido es primer mujer dominicana en ser presidenta de una de las universidades del sistema de CUNY y qué bueno que lo haga verdad en hostos community college donde hostos eugenio maría de hostos el gran el gran reformador de la educación dominicana que fue contratado para eso exacto qué bueno qué bueno y me gustaría eso me gustaría unas palabras suyas para esas niñas para esos niños que a través del esfuerzo se puede lograr mire yo tengo como dos años que estoy en el proceso de escribir un libro bilingüe sobre sobre hostos y la educación de la mujer o sea que me ha tocado en un sitio yo crecí primero que crecí en república dominicana pensando que hostos era dominicano porque todo el mundo decía nuestro don eugenio está enterrado murió en 1903 y murió y quiso ser enterrado allá y dice que lleven sus restos a puerto rico cuando sea independiente o sea que está en un sitio muy honrado en la catedral nuestra muy respetado porque porque pensaba desde siempre primero le hablo un poquito sobre don eugenio quiso y luchó por la independencia de puerto rico de españa quiso y luchó sobre todo por reformar la educación para que entrara la razón él decía lo que llaman hoy pensamiento crítico ¿verdad? enseñar al pueblo a pensar enseñarlos a que a que a que entiendan lo que lo que significan las acciones ya sea política ya sea educacional lo que fuera entonces yo estoy mirando pienso que estuvo usted lo debe saber don Carlos ¿verdad? que estuvo también en Colombia tratando de reformar estuvo en Venezuela estuvo en Chile los dominicanos lo abrazamos y no quería que se fuera Salome Ureña el creador del sistema que permitió que existiera la normal la normal de señoritas donde enseñaban a las mujeres matemáticas y ciencias él decía si las madres si las mujeres son las madres de los ciudadanos futuros por qué y si tienen también la capacidad de pensar por qué no permitirle a la mujer que ejerza todos sus sentidos y su capacidad estuvo en Chile y las cartas que escribieron reformó la educación allá en Chile también y fueron tres cartas bien contundentes sobre lo que significa la importancia usando todo lo de la razón para decir entonces cuando se luchó para que se formara esta hermosa institución aquí en el sur del Bronx no se le ocurrió a nadie más que ese don Eugenio nuestro ¿verdad? porque es el ciudadano de las Américas y porque creía que hay que enseñarle al pueblo a pensar y qué mejor manera que tener su college aquí en ese mismo orden me gustaría preguntarle a usted cuál ha sido el impacto de Hostos Community College en el condado del Bronx y en la ciudad de Nueva York desde su forjación bueno lo interesante es que Hostos sigue y si si piensa cuántos líderes están por ahí que salieron de aquí que continuaron si piensa en el espacio que se ha creado aquí aparte de nuestros títulos y demás ¿verdad? y que a propósito cuando yo vine vi que tienen que tuvieron de nuevo en mayo eso ¿verdad? un número de graduación de graduantes de 1.350 por ahí eso si piensa que hay un hay un estudiantado de cerca de 7.000 eso es mucho eso es mucho graduados personas que tienen las credenciales para poder conseguir empleo y consiguen empleo tenemos sobre todo las artes como ya hemos hablado ¿verdad? pero aparte de eso las artes los programas de arte premiado pero también la oportunidad que ha sido tener aquí con el apoyo del condado del Bronx esa galería que es para exhibir los artistas necesitan comunicar su arte los pintores necesitan tener un público los escritores necesitan tener un público los 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 que los dramaturgos su teatro en un sentido hostos es el corazón del sur del Bronx del Bronx y de hecho cuando hay un anuncio del jefe del condado donde salen de todas las instituciones que que enseña aquello allí estamos nosotros yo digo pero somos nosotros hostos estamos ahí en eso porque el college representa pero tanto 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 para el progreso para mantener viva el alma de nuestra gente que muchas veces pasa tantos problemas económicos doctora Daisy Coco durante este tiempo verdad nos ha cambiado la vida a todos del mundo entero y me gustaría saber de hostos community college cómo durante esta pandemia cómo están llevando a cabo su desempeño de educar esa alta academia de alta de altos estudios bueno con gran escrúpulo en términos de limpieza poner todas las precauciones las distancias las máscaras el tomarle la temperatura a los que entran aquí se controla todo eso estamos mayormente como el resto de de CUNY estamos mayormente online y se ha hecho un trabajo enorme desde marzo de hecho ayer me reuní con un grupo por los del centro de teaching and learning enseñanza y aprendizaje y me presentaron bueno unos números bien fuertes del tipo de de oportunidad de entrenar a los profesores que tuvieron que hacer a mediados de marzo aquí como en todas otras partes la transición de dar los cursos en el salón de clase a darlos por vía de la computadora online ¿verdad? el caso se ha hecho mucho de eso se consiguió mucho dinero también para repartirles a los estudiantes que no tenían los los devices los laptops todas esas cosas para que pudieran también hay mucho trabajo de apoyo al estudiantado que sale del Hulk Hulk ¿verdad? Hostos Academic Learning Center Hulk ¿verdad? que les ayuda a lo que llaman tutorías y demás para los que necesitan apoyo por eso en la parte académica y de las credenciales ¿qué de qué por qué encuentra usted aquí estudiantes? para los cursos que tienen laboratorio que hay que hacer laboratorio y para algunos de los cursos que son de programas de salud que tienen también laboratorio eso pero muy medido el caso es que lo que hubiera cabido son más de mil secciones de curso que ofrecemos o sea que eso le indica que se le da mucha atención al estudiante pero aparte de eso de esos mil cincuenta secciones más o menos eran normalmente hubieran sido treinta y siete de laboratorios pero para respetar todo ese espacio y todo lo que se necesita para que estén en salud los estudiantes y los profesores y los consejeros y demás el caso es que esas treinta y siete se convirtieron en cincuenta y cinco quiere decirse que estamos pagando mucho más para ofrecer el curso pero lo hacemos así porque es la única manera de hacerlo bien y de hacerlo con gran cuidado para que no se nos enferme nada desde su punto de vista y con la vasta experiencia que tiene no solamente con hostos sino con otras universidades la cual usted ha presidido ¿cuál piensa usted que es el mayor desafío de la educación universitaria actualmente en sentido general? Bueno yo creo que no solamente aquí en todos sitios dada ahora mismo mantenernos optimistas en algunos casos cuesta mucho entonces primero entender que se educa pero se educa a un ser humano y el educador es otro o la educadora otro ser humano que está bregando ahora mismo con múltiples obligaciones más y no sabemos por cuánto tiempo entonces afirmar como afirmo y les repito y les voy a contar después de nuestros estudiantes en el gobierno porque estoy tan orgullosa de ella pero el caso es que yo digo este es el único la educación ahora mismo es lo único que importa porque cuando se están cerrando tantas cosas ¿verdad? el hecho de que un ser humano dice yo voy a progresar por medio de la preparación que voy a recibir mientras pasa esta epidemia más que nunca deben estar aquí y deben estudiar yo siempre he pensado siempre he pensado que a mí me salvó porque dicen los sociólogos que los muchachitos que tú traes aquí a los 13 años se pierden ¿verdad? porque ya conocen demasiado de una cultura y se sienten fuera de la que llega ¿verdad? a mí me salvó la educación a mí me salvaron los maestros que dijeron ay pero a esta niña le gusta leer vamos a ayudarla ¿verdad? vamos a darle cosas vamos a prestarle libros para que lea otras cosas y así entendí yo con un profesor puertorriqueño muy querido que yo tenía en Queens College que me dice mi amor tú no te puedes graduar de Queens College sin haberte leído por lo menos a don Pedro Meade y me entregó los poemas del siglo XX de Pedro Meade y cosas así o sea yo tuve profesores que y yo siempre los recuerdo que lo que yo hago que lo que les hablo siempre con mis profesores y en Hostos usted va a encontrar siempre muchos profesores como Daisy profesores que entienden que están bregando con seres humanos que tienen múltiples talentos puede ser que no sepan hablar algo o que no puedan hacer algo pero vienen muchos con talento artístico muchos con experiencia cultural de por lo menos una o otra cultura idioma todo o sea el estudiante viene sobre todo los nuestros que muchos tienen todavía sus veinte y pico de años o sea que han vivido y que tienen que conce que han vivido y que entienden y que razonan y que y que han venido porque saben que necesitan nuestra educación para seguir adelante y hablando de los nuestros ¿cuál cree usted que es el mayor reto de nuestros estudiantes latinos? Bueno los retos son generalmente socioeconómicos el hecho de que hay que bregar con muchas veces en la la organización United Way la conozco ¿verdad? que ayuda bueno la organización United Way en Connecticut escribió toda una monografía sobre lo que significa ser ALICE ALICE es Asset Limited Con recursos limitados y apretado económicamente pero empleado la mayoría de nuestros estudiantes tienen uno dos y tres empleos aparte de estudiar el muchacho que dirige nuestro gobierno estudiantil el señor que viene de Nigeria Moise Albaje ok muy bueno porque es un grupo que son todos muchachos y muchachas latinos africanos afroamericanos trabajando juntos bueno ellos recogen dinero porque hay lo que se llama un student activity fee que se paga que se usa para las actividades estudiantiles ellos la primera función que hicieron fue votar de ese dinero que no es tanto ¿verdad? en vez de pensar en fiesta o lo que pudieran hacer en votar para conseguir scholarship cards gift scholarship cards para los muchachos que están que tienen menos que ellos tienen poco trabajan mucho y están pensando en lo que tienen menos esa es una historia y este es un muchacho que con un no puedo decirlo porque es privado eso pero tiene un promedio estudiantil muy alto también y bien responsable por él por él pues entiende la importancia de su puesto y de que debe dar ejemplo eso es como el hijo mayor de la de la familia que siempre tiene que portarse mejor que nadie sí ¿cuáles son las principales carreras que se pueden estudiar en nuestros community college? bueno este las enfermerías este programas de salud tienen porque miden la calidad de los programas por el porcentaje de estudiantes que pasan sus exámenes de credenciales la primera vez que lo toman y aquí tienen un índice bien alto el programa de enfermería aquí es el mejor de todos no quiero comparar en el sistema porque acabo de llegar pero tenemos cinco programas de ingeniería que están este están ajustados a City College el programa de ingeniería toman los articulados dicen los primeros dos años aquí después siguen allá con sus estudios eso es bien importante los programas de arte de teatro también hay un programa impresionante de lo que llaman las artes digitales que ahora tienen animación también y otras y esa se ha ganado invitaciones y premios y demás las artes liberales en el sentido de que el 71% de los muchachos nuestros que se gradúan siguen su carrera universitaria los artes liberales son los preparan para seguir o sea comenzar aquí y si quieren terminar con un doctorado poder llegar y finalmente usted que es una una historia de inspiración nos gustaría un mensaje suyo no solamente a los estudiantes pero también de manera particular a la mujer en sentido general de cómo a través de la educación podemos salir adelante yo entiendo por experiencia propia y por la experiencia de muchos estudiantes porque son casi 40 años que soy educadora de que esta es la única manera de seguir adelante pero más que todo sobre todo es la única manera decía Nicanor Parra el poeta chileno usted me verá que yo estoy siempre citando no se termina nunca de nacer no se termina nunca de nacer es decir podemos seguir naciendo imaginarnos que vamos a tener una vida mejor y diferente si mantenemos el corazón con la esperanza y la mente abierta para poder estudiar entonces por eso los estudiantes en un lugar como este tan querido en todos los sitios pero aquí sobre todo aquí pueden tener 18 años y los que están en la en la en la high school 16 años y pueden tener 60 y pico y no importa porque no se termina nunca de nacer si el corazón deja entrar la esperanza y la mente permite nuevo conocimiento doctora Daisy Coco de Filipis unas gracias muchas gracias por su tiempo por estar con nosotros aquí en punto de vista y que esta no sea la última oportunidad muchas gracias quiero verlo ya yo le prometí que venga a visitar a más encantada muchas gracias a ustedes amigos televidentes gracias gracias a MNM que hace posible este programa Senayla Méndez nuestra directora ejecutiva Dulce Mateo nuestra coproductora y todo el equipo técnico de Freddy Pinto Carla Roble y todo el equipo técnico de MNM será pues hasta la próxima semana cuando nuevamente estaremos con todos ustedes aquí en Punto de Vista ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!